La firma del acuerdo entre el Poder Judicial y los Centros Casas Comunitarias de Justicia viene una vez más a consolidar una relación que tiene unos cuantos años. ¿En qué sentido? Mejorar y aperturar el acceso a justicia a los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables del país. Porque las casas están ubicadas en áreas de escasos recursos donde las personas no pueden, ya sea por su condición o por lo lejos que queda de un centro judicial, accesar a justicia. Y con estos acuerdos, el Poder Judicial se beneficia grandemente porque más personas pueden accesar a justicia, no a la justicia, al sistema judicial. Aperturamos otras formas de hacer justicia a la ciudadanía, de manera que se fortalece tanto el sistema judicial como las casas de justicia donde hay una participación activa de la ciudadanía en la solución de sus problemas diarios. Para algunos, de poca monta. Para otros, quizás no muy relevante. Pero son los problemas que aquejan cada día a la gente que vive en estos lugares que están muy densamente plogados. De manera que esta reafirmación de este acuerdo beneficia tanto al Poder Judicial, tanto a los centros casas comunitarias como a la ciudadanía en general.